bienvenidos a nuestro cuarto y último capítulo de esta aventura por el huila y sus alrededores en esta ocasión viajaremos de la ciudad de san agustín hasta la ciudad de coconuco en el cauca un recorrido de 110 kilómetros y unas cuatro horas aproximadamente de viaje para esto tomaremos la carretera que conduce hasta isnos y de allí vamos a tomar un camino que es bastante complejo es una carretera que es destapada y está en muy mal estado son alrededor de unos 40 kilómetros así que hay que tener mucha paciencia hasta llegar al departamento del cauca y a la ciudad de coconuco esta no es una carretera difícil desde el punto de vista técnico no quiere decir que tú tengas que tener habilidades para manejar en off road o tener unas llantas para este tipo de terrenos no realmente nosotros tenemos unas llantas normales y no tengo mucha habilidad en este campo sin embargo hay que tener mucha paciencia para no dañar terminar dañando las suspensiones o el cárter porque hay mucha piedra alta y unos huecos malucos en donde puedes terminar golpeando tu moto por la parte de abajo del carro en lo que vayas es muy recomendado pasar por esta parte en el día nunca lo hagan en la noche si bien la carretera no es muy sola el tránsito es más bien poco hay que tener cuidado con las indicaciones que da el Waze y aparentemente el camino en mapas o en digamos desde el punto de vista legal aparece pavimentado pero esto no es cierto entonces te calcula un tiempo que es incorrecto realmente este este camino es un tramo largo es al menos unas tres horas en donde tienes que conducir todo el tiempo en primer cambio en todo el recorrido no hay establecimientos en donde parar pero es inevitable parar en alguna parte para sacar una buena foto el paisaje vale la pena una vez pasa este tramo tan difícil la carretera se vuelve ya muy fácil en una carretera prácticamente nueva hay algunos tramos que todavía no lo han terminado pero son unos pocos el paisaje definitivamente es espectacular el paisaje de montaña de páramos es supremamente bien nosotros nos quedamos en el hotel de confandi coconuco no hay muchas opciones de hospedaje por este sector en la entrada al hotel es bastante sencilla hasta el pie de la carretera y no vas a tener ningún problema para acceder este hotel es muy tradicional en la zona tiene una buena atención y la comida es bastante buena y la vista hacia las montañas es la mejor sin embargo el hotel es un poco viejo y se escucha un poco el ruido de las personas cuando caminan por fuera de las habitaciones adicional de que el sector es bastante frío y las habitaciones no aíslan muy bien el frío proveniente de afuera por todo lo demás el hotel cumple muy bien y es un buen sitio para descansar hay que decir que está bien ubicado estratégicamente por su cercanía con los termales y el volcán puraceo desde aquí es fácil cuadrar con los guías y las agencias para realizar los tours más populares de la zona pero hay que aclarar que este sector no tiene la infraestructura turística que tiene el huila y conseguir guías o agencias para realizar un tour no es fácil y es costoso sin embargo en el hotel te ayudan en lo posible para que puedas visitar estos sitios a qué altura estamos aquí y así empezamos nuestra aventura para subir hasta el cráter del volcán puraceo la expedición empieza con la entrada a la antigua mina de azufre es interesante ver la antigua fábrica abandonada y hay quienes se aventuran con un guía experto para ingresar a la mina finalmente el camino nos permite subir en vehículo hasta los 3.900 metros sobre el nivel del mar y allí empezamos la caminata que nos lleva hasta el cráter a unos 4.600 metros de altura en esta cana volcánica hay dos formaciones una que es antes de y se cree que es antes de era que estos volcanes eran de lava el observatriz volcánica el observatriz volcánológico esto ya sería el pre puraceo ya fue volcán en algún tiempo y de donde nace puraceo ya estará la boca cuando sale puraceo es un domo que sale por la boca de puraceo sale el domo sale el domo y en ese domo se forma la nueva boca y esa es la que llamamos actualmente puraceo pero ya fue volcán anteriormente se recomienda prepararse desde el día anterior bebiendo mucha agua y descansando muy bien durante el recorrido es preferible no hacer movimientos rápidos ni bruscos y si sientes que te falta el aire lo mejor es sentarse y descansar por un momento es normal que te duela un poco la cabeza y se debe ir preparados para el frío y la lluvia los zapatos deben ser cómodos pero preferiblemente botas que te protejan en caso de alguna torcedura de tubillo o caídas el último trago antes de llegar al cráter es el más difícil no sólo por la pendiente tan pronunciada que tiene sino por la piedra volcánica en la que se te entierran los zapatos y se necesita de un mayor esfuerzo para avanzar desafortunadamente el clima no nos ayudó y no sólo no pudimos ver el cráter cuando llegamos por la niebla sino que debimos bajar rápidamente porque la lluvia ocasionó una caída abrupta de la temperatura la cual se hacía difícil de soportar no se ve pero llegamos al cráter llegamos al cráter del volcán pura seco volvemos a ver si se me lo mide ay que pesa ahora este es un grado de despeje considerable esperamos que nos despeje otros 30 lo lograste más yo alcanzaré el fondo no intenté intenté definitivamente la expedición vale mucho la pena mi recomendación es que lo hagan en época de verano y así seguramente lo disfrutarán más así que amigos así termina esta aventura nos vemos en la próxima para más recomendaciones no olviden suscribirse y darle like qué tal te pareció muy duro muy duro la bajada más dura la bajada que la subida sí no 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 no